Mucha gente te ve que tú estás afuera, estás en Brasil. Sí, pero estoy más cerca de acá que nunca. Estoy más con los pies en la Argentina, simbólicamente, y siguiendo la realidad, más que nunca. Estar conectado con lo que más le preocupa a los jóvenes, con lo que le preocupa a los que tienen trabajo y no alcanza el salario. Con lo que le preocupa a una pyme, ¿cómo hago para producir más? ¿Cómo hago para que me cienes los costos? ¿Cómo hago para que un gobierno me simplifique y me reduzca los impuestos? Y yo estoy abocado a estudiar estos temas. Hay que reducir y simplificar.